Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdita Me baño en mares de montas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las pides, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños Me paso días de espiertos, como hasta cuando me baño Me salieron todos, che Estamos con las adenantes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!